Bienvenidos amigos del canal, en el sitio que más activa está Kimberly Loaiza en TikTok en el que a diario saca incluso varios vídeos cortitos de parodias y demás, bailando en casi todos también y en este de ayer, por lo visto, pues estaba cantando la canción de Perrea, tan famosa y en el cual eso sí deja claro que lo único que perrea es a su novio por lo cual deja clarísimo ya si todavía quedaba alguna duda de que está con Juan de Dios Pantoja y de que vuelven a estar juntos, así que nada, seguiremos informando como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde PolémicasTube